Para la gente que dice que los perritos han salvajado el campo, no hacen daño. Ataque de noche dentro de un corral. Esta ojita está viva y le descombiaron todo su trasero. A esta hora está viva y le dejaron la pierna con comida hasta la médula, hasta el hueso. Qué pasa con la ley para acá, para acabar con los perros salvajes del campo, llegan al mismo corral a comerse las ovejas. Esta ya murió.